GEN TV, 4 años. Estimados y muy queridos compañeros, hermanos y colegas de GEN TV, en este cuarto aniversario de la salida al aire de su ilustre canal, quisiéramos desde esta parte del mundo, desde el Medio Oriente y en nombre de los pueblos árabes, amigos del pueblo luchador del Salvador, también en nombre de la red satelital informativa Al-Mayadeen, dirección y trabajadores todos, quisiéramos desearles muchas felicidades y expresarles nuestros mejores votos de éxito, continuidad y firmeza de valores que fueron sus cimientos desde el primer día de sus transmisiones. Es de destacar el alto aprecio, respeto y amor fraterno que sienten los árabes por el grandioso pueblo salvadoreño, que ha sido siempre defensor de las causas justas de los pueblos oprimidos, de los desfavorecidos, pobres y agredidos, y muy en particular de la causa central de nuestros pueblos árabes, la causa palestina. A GEN TV nos complace invitarlos a sumarse a la Red Internacional de Medios en Defensa de la Humanidad, esa red que solo era una idea, un sueño, que se hizo realidad, en pro de la cooperación, la producción conjunta y las ideas creativas entre nuestros canales del sur. Todo lo mejor para GEN TV, seguiremos cooperando profunda y mutuamente con ustedes, en defensa de la verdad, la justicia y la humanidad. Adelante compañeros, viva nuestra amistad, que mucha prosperidad le espera, gracias a la sincera voluntad que nos une, que viva Palestina y su capital Al-Quds, Jerusalén, pero también que viva El Salvador y su pueblo digno, libre y soberano y respetado. GEN TV, cuatro años.